Y de mí, como de un tonto, se me esconde Cuando yo he estado streameando hace mucho tiempo Yo hice un stream en la otra plataforma, en El Verde Hice un stream hablando acerca del video, el famoso video de la timba Entonces me refería a eso, hablé acerca de ese tema Pero creo que muchas personas como que no les... O sea, cuando tú hablas o puedes reconocer algo, aceptas algo Hay muchas personas que no les da tanto interés a eso Sino cuando haces algo malo, eso le da mucho énfasis Y tratan de que eso sea solamente el centro de la situación Pero nunca hubo un video, por ejemplo, de este chico de InVocketDota De poner un video que yo acepté Y claro que sí, asumí mi responsabilidad y pedí disculpas por el video Si bien es cierto, en esa época yo no estaba con Ivo Ya bastantes días Y ese día, y voy a repetir esto porque creo que Hay muchas personas que no entienden O simplemente asumen lo que quieren asumir Y empiezan a criticarte y a opinar y juzgarte como si te conocieran Pero hablando principalmente del video, del baile Para muchas personas le han parecido, bueno, tal vez una falta de respeto O como que inapropiado Entonces yo hice un video hablando acerca de ese tema Y pedí disculpas y se prestó mal Si se vio mal De que ustedes quieran inventar cosas Que sí, que infidelidad Que ese tipo de cosas Ahí están completamente equivocados Entonces, ¿por qué estamos aquí sentados? ¿O por qué estoy yo aquí sentada hablando acerca de este tema? Sencillamente porque Sideral lo trajo O sea, Sideral se puso a reaccionar los videos Se puso a comentar Se puso a ver porque, a ver Si tú dices que te molesta demasiado Que te juzguen de sin códigos, mal amigo O lo que fuese Tú no ves esa clase de videos Pues no, o sea ¿Por qué las verías si te molesta? ¿Me entiendes? Veo que está reaccionando el video de Inbucket Y yo digo, a ver, voy a empezar a verlo Y le digo a mis amigos Oigan, miren, Sideral está reaccionando este video No entiendo por qué lo hace Pero bueno, ya Es ahí donde yo veo que él se jacta De que, sí, yo soy buena persona ¿Por qué me juzgan? No entiendo Pucha madre Que esto, que el otro Papá, papá, papá Y eso obviamente a mí me llenó de coraje Yo dije, ¿qué? Oye, este está loco Dije, este está desubicado Y es ahí donde yo le digo a los chicos del Discord Oigan, lo voy a llamar Porque a mí me da rabia Que una persona se venda como algo que no es Que una persona se venda como algo que no es Yo lo llamo a Sideral Y para eso yo bajé toda la boya de los audífonos Bajé toda la boya de los audífonos Y yo lo llamo Y este men me colgó el teléfono Y es acá donde pasa esto Miren Yo al momento de bajar mis audífonos Jamás escuché Lo puedo jurar por mis padres Que jamás escuché la pregunta Que le hacen en la donación Que es una pregunta bastante fuerte Bastante denigrante No lo había escuchado Donde nos grabaron Y solamente fue eso, tío Solamente eso, hermano Y nada más, tío No pasó nada, bro No pasó nada, papi También fue Nutella, creo No me acuerdo O sea, no entiendo, hermano Gracias por donar 10 lujanes lagarto 10 ya, pero te la cachaste o no Ya Esa pregunta Se los juro, chicos Jamás la escuché Si hubiese sido así Juro Que jamás lo hubiera llamado a Sideral Jamás Jamás Entonces Cuando pasa esto Sideral ¿Qué hace? Mira la parte de abajo Porque yo justo lo estaba llamando También lo grabaron Creo, no me acuerdo Porque yo justo O sea, no entiendo, hermano Porque yo justo lo estaba llamando Y ahí ve Que lo estoy llamando Y se ríe Y sigue mirando su celular Y ahí es donde me cuelga el teléfono ¿Ya? Yo quiero asumir que Sideral Se olvidó de la pregunta O lo que fue Y se puso nervioso O se partió De que yo le esté llamando Porque yo a Sideral Jamás lo he llamado Después de muchísimo tiempo Yo nunca he hablado por teléfono Con Sideral Por WhatsApp Sí Que me contaba de su ex Y cosas así Pero de ahí A que yo lo haya estado llamando Antes eso no ha pasado Entonces cuando yo lo llamo Sideral Hace ese gesto De que se ríe Y me cuelga el teléfono Y no me contestó Y ahí es donde yo En disco le digo a mis chicos Oiga, me colgó el teléfono ¿Qué tal cabro? Y ahí Me cuelga Pero no tiene nada que ver Y sigue haciendo Sus cosas, ¿no? Y en ese momento Agarra su celular Y lo deja en la parte de atrás Porque yo lo volví a llamar Y no me contestaba Pero me llega el pincho, mano Me está llamando Pero entonces Poco el teléfono Y se iba a su celular Y lo deja atrás No sé si porque realmente Su batería estaba baja O porque No quería ver Ya Entonces En ese momento Yo le mando un mensaje Le mandé un mensaje Que acá se los voy a mostrar Con pruebas Le dije Sideral Estoy viendo tu stream Si tú Realmente hubieses sido Un buen amigo No hubieras hablado de mí A otras personas Rajando de mí Y lo sé por buenas fuentes Por último Si hubieses sido Un buen amigo Me hubieras preguntado O me hubieras escrito Para saber cómo estaba Cuando me empezaron A decir cosas horribles Y él no hizo nada Eso fue lo que yo le puse Se los puedo mostrar Ya Hoy Ya Entonces Ahí es donde yo hago la llamada Y efectivamente Chicos Yo esa llamada La hice sin planearla Fue totalmente espontánea Creí que Sideral Muchas veces Se puede equivocar En la forma en la que habla O que simplemente Lo hace por show Porque él Está metido en esto Mucho tiempo Y lo hace por Simplemente porque Es un personaje Pero hay situaciones Que ya son faltamientos De respeto Y que una mujer Sí tiene que ponerle El parche Y lamentablemente Yo no lo hice ¿No? Entonces Cuando Dejé que Y siempre En los streams Eran como que me insultaban O le hacían preguntas Y él nunca decía nada Nunca decía Oigan Bastan de hablar de una mujer No bro O sea Nunca ha pasado nada Con Olenka Nunca fue claro Jamás Nunca fue claro Simplemente evadía Se reía Y dejaba pasar Y dejaba pasar Y nunca dejaba las cosas claras Entonces Obviamente Sí me daba mucha cólera Pero yo nunca Tampoco fue como Que le hice un par Entonces Al día siguiente Y ahí fue donde yo le hablo Y creo que no le hablé De la manera Como debía haberle hablado A una persona Y es ahí Ay ¿Dónde estás? Me llega este mensaje Olen Buenas tardes No sé si viste El video de Invoke Dota En una parte le pregunta A la beba Cité esa palabra Y él deja una respuesta Que da mucho que pensar No sé si la beba Se hace O no se pone En el lugar de ti Porque la gente Lo va a malinterpretar Dile que no te mencione Jamás Cuídate Olen Un saludo desde Arequipa Y me manda Un mensaje Y yo le pongo Ese men no entiende En serio Qué estúpido para hacer eso Gracias por contarme Le pongo No hay de qué Saludos y éxitos Igualmente para ti Entonces Es acá Este es el mensaje No voy a Bueno No quiero que se vea el nombre De la persona Porque no No quiero que luego Lo estén fastidando Entonces Yo ahí Mientras jugaba Dota Le hago una pregunta A las personas Con la que jugaba Y les digo Chicos Sideral Le han hecho una pregunta Y este men Ha dado a entender Este Algo que no es Y me dicen Sí Pero tú ya sabes Cómo es Sideral Olen Que es este Es un cobarde O sea Ese bobón Todo lo hace por show No le importa Si deja mal a alguien Lo hace todo por show Y yo dije ¿Qué miércoles? Entonces veo el video Y efectivamente Había pasado eso Yo no sabía Que ese video Era del mismo video Cuando yo lo llamo No lo sabía No lo sabía No lo sabía Entonces En ese momento Cuando yo Me entero de eso Paré mi juego Paré mi juego Y le mando un audio Ya Porque ya Yo ya había llegado A mi límite Entonces Yo dije No voy a volver a permitir Una vez más Que se hable de mí Cosas que no son Y yo le mando un audio A Sideral El día lunes Para eso Después de la llamada De que yo Le había hablado Y todo eso Él lo único que hace Fue escribirme Para preguntarme Quién había sido La persona Que me había contado Cosas que Me había enterado De que él había hablado Súper mal de mí Porque yo sé Quién fue Pero yo jamás Voy a revelarle Mis fuentes O sea Yo en el stream Le dije Sí, sí Ya luego te cuento Pero jamás Le iba a contar Chicos No se lo iba a contar En la vida ¿Por qué? Por lo que va a hacer Es ir a reclamarle A la persona Y no Las cosas no son así Si alguien te los cuenta Es para ti ¿Me entiendes? Bueno No se lo conté Y él lo que me pone ¿Quién fue? ¿Por qué rajaría de ti? Entonces Yo no le respondo Ni nada Hasta el día siguiente Que fue a las 4 y 8 de la noche 4 y 8 de la noche Que le mando este audio Ya pues Ya fue suficiente Ya han hablado de mí Lo que han querido Y lo han permitido tanto Que esta vez a mí No me importa Si le cae caca A la otra persona La verdad No me interesa ¿Ok? Y esto fue lo que yo le puse Mira Sideral Te voy a mandar un audio Porque estoy bastante Incómoda Y molesta Y ya me está llegando Este tema Mira Sideral Me acaban de mandar Un video Donde te pregunta Oye ¿Te has cachado Lenka? O ¿Has tenido algo Con Lenka? Y tú te cagas de la risa Sideral No es una broma ¿Ya? Y tú sabes muy bien Que yo contigo Jamás he tenido nada ¿Ya? Entonces Si me incomoda bastante De que tú Ese tema Te cagas de la risa No hagas nada Y no te pongas firme Y decir No Me estás dejando muy mal Y a mí no me importa Si tú quedas mal Y nada Porque tú eres hombre Pero yo soy mujer Y yo no estoy acostumbrada A este tipo de cosas Y por eso Me tomo mi tiempo Para ya no estar metida en esto No estoy metida en chisme No hago nada Y me incomoda De que cada vez Que te pregunten Acerca de este tema Te cagas de la risa Y no haces nada Te voy a pedir por favor Que sea la última vez Que haces eso Y que seas claro Y respondas ¿Ya? Porque tú al quedarte callado Me estás dejando mal a mí Y tú tienes una madre sideral Y no te gustaría Que hablen mal de tu mamá Entonces Aprende a respetar Si dices que me has tenido Algún cariño como amiga Puta brother Al menos Sé buen amigo Y responde Y no me hagas quedar mal sideral Porque si no Voy a tener que tomar cartas En el asunto Y no quiero llegar más con esto Así que Espero que seas hombre Y aprendas a responder Cada vez que te preguntan Ese tipo de cosas Y deja de dejarme mal Porque indirectamente Lo estás haciendo Ya Y ustedes Estamos Eso se lo mandé El día lunes El día lunes Estamos Viernes 30 de junio ¿Ustedes creen Que tuve una respuesta Desideral? ¿Ustedes creen Que tuve una respuesta Desideral? Nunca respondió Nunca respondió Ni siquiera un Oye Olenca Disculpa No fue mi intención O Oye Olenca No lo dije de esa forma Pucha Nada Nada O sea Nada Se lavó las manos O sea Le llegó al huevo Le llegó al huevo Y ni siquiera me escribió Un disculpas Nada bros Nada Y ahí yo dije Este huevón es la peor Lacra Que puede existir Porque eso Lamentablemente No me importa No me importa Si me estoy refiriendo mal a él Pero realmente No eres hombre sideral No eres hombre Porque una persona Que dice ser un buen amigo O que dice que eres una buena persona No haces lo que tú haces Mañas O sea Al menos unas disculpas Nada te faltaba Nada 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 te faltaba Entonces Él no se puede sentir mal De que Ay si Me dicen mal amigo Sin código Porque me juzgan Que estoy sad por esto El otro Pero si realmente te duele O te jode Que te digan mal amigo O sin código Brother Tú no opinarías de esos videos Ya dejarías ese tema pasado Ese video Es de hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Y siguen con lo mismo Y siguen con lo mismo Y siguen con lo mismo Entonces Entonces lamentablemente Yo también tengo mucha culpa acá Por no haberme defendido antes O por no haber salido a hablar antes Y dejar que la gente hable Hable creyendo Que es mejor quedarse uno callado Pero lamentablemente Muchas veces No es así Entonces Es básicamente esto Hay muchas cosas que han pasado también Que Que Ya creo que ya está de más tocarlas De verdad Pero yo creo que ya debería Él Dejar ahí ese tema Si él vuelve a hablar de mí O vuelve a dejar Entrever algo de mí Yo sí voy a tomar cartas En el asunto Porque ya estoy al límite Chicos No voy a permitir una vez más Que ningún hombre O que ninguna persona Quiera hablar mentiras De mí Entonces Ahora sí Yo me voy a volver Mucho más fuerte Con ese tema Y espero Que Sideral Tenga esa decencia O esa poca caballerosidad Que dice tener Y no vuelva a mencionarme Y no vuelva a hablar de mí Y no vuelva a reaccionar A ningún video mío Ni nada por el estilo Yo creo que Este tema hubiese quedado Bien dejado atrás Si este tío No volvía a reaccionar A un video de esa forma Y Y eso Y me vuelvo a dejar mal Otra vez Volver a hablar de ese tema Que ha sido pasado hace un año Sí es bastante incómodo chicos Pero ya pues Por algo siento que pasan las cosas Y Ese tema Espero que Que pueda quedar claro Y que ya Se deje de hablar de este tema Yo creo que ya Ya este tema Yo no lo vuelvo a tocar más nunca A no ser Que esta persona Vuelvo a hablar de ese tema O quiero hablar otras cosas Que no son Yo sí me voy a defender Esta vez yo no me voy a volver A quedar callada Y es lo único Que tengo que decir Es lo único Que tengo que decir A referente de ese tema Pero tú tampoco aclaras Que tuviste algo No Manu Pero Te estoy explicando Yo jamás he tenido Algo con Sideral Jamás podría tener Algo con una persona Yo con Sideral Me ha quedado de puta madre Ha sido mi causa Me he cagado de la risa con él Yo con Sideral Nunca tuve nada Que más allá Después de ese video Del video Del video que se me juzga Yo nunca tuve nada con Sideral No quiero Hablar de Sideral No quiero Esta situación No quiero más estas situaciones Entonces Hay una frase Que dice No hay mal Que por bien no venga Y dicho y hecho Este mal llegó Que fue un mal feo Me hundí feo Pasé un momento Muy 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 crítico Pero llegó algo Que me hizo Cambiar completamente Mi forma de pensar Y el mundo Al que estoy ahorita Que es completamente Diferente a esto Pero ¿Por qué ya no subes Historias de los conciertos? Amigo Ay chicos Antes me molestaba mucho Por como Por como jodían O lo que sea Pero Créanme que Que ya Este tipo de cosas Ya Ya estoy curtida Ya Ya estoy curtida Amigos Y de mí Como de un tonto Se me esconde